Félix Pazzi, sociólogo, catedrático, esta noche el Invisible lo ha invitado y le agradezco a don Félix su generosidad para con el Hombre Invisible sobre lo Aymara, lo Aymara Lengua, lo Aymara Hayu. Hoy Bolivia, creo, de las, no solamente de las nacionalidades distintas, sino principalmente de esta población Aymara. El Quechua creo que en términos demográficos son tan hegemónicos, ¿no? No podemos decir cuál, digamos, Quechua o Aymara, pero son los dos del occidente que podemos llamar, son tan hegemónicos. Aunque en la actualidad, muy dispersados geográficamente en todas las ciudades de Bolivia, incluso en el exterior del país tenemos, por lo menos de los migrantes a Argentina, debemos tener el 60, 80 por ciento de la población Quechua o Aymara tranquilamente. En los 90 se introdujo la educación intercultural bilingüe, ¿no? Renació, digamos, ciertas preocupaciones sobre identidades indígenas, ¿no? Pero hasta toda esa época hemos vivido una etapa de toda transculturalización, por lo tanto, el idioma, hablar idioma nativo era una especie de estigma, ¿no? Y todos han escapado de ese estigma, ¿no? Nadie quería ser indígena, ¿no? Todos han sufrido el proceso de alienación, ¿no? Y en ese sentido incluso han vivido un proceso de cambio de apelidos, ¿no? Apelidos originarios, mamanes, quispes, han transformado, han vivido toda una etapa de castilianización de su apelido, como una forma de escape, digamos, para tener mayores oportunidades, porque la sociedad le otorgaba, digamos, la mayor oportunidad solamente a la gente fundamentalmente, que en ese momento se ha llamado la civilización occidental, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil determinar, por eso en términos idiomáticos han debido ir bajando mucho, muchos hijos ya nacidos de Aymara, Aymara o Aymara Quechua, que son sus padres, ya no deben hablar idioma nativo, solamente castellano son monolingües, ¿no? Incluso algunos con toda su razón y su búsqueda de mayor oportunidad, muchos deben hablar ya inglés con seguridad, porque fue el idioma aspirado por todos, y eso no es malo, es bueno, pero también, digamos, se han olvidado esta parte, ¿no? Entonces en ese sentido, en términos de vistimenta, ¿no? Que es otro indicador, digamos, de identidad, creo que ningún Aymara quechua en este momento, todos los que viven en las ciudades no creo que vistan un idioma o, digamos, visten una vistimenta de la cultura indígena propiamente dicha, por lo tanto, así visiblemente, tangiblemente, cósicamente, es muy difícil, digamos, decir que esto es, digamos, Aymara o Quechua, es muy difícil, porque seguramente con saco, con corbata, ¿no? O algunos jóvenes incluso con ropas de rock o raperos, entonces es toda una diversidad en términos de identidad, digamos, yo diría en términos de identidad de contenido cultural, objetivado, ¿no? Visible, cósico, es muy difícil de identificar. Lo único que queda ahí, hay otro elemento que ahí podemos caracterizarlo, es precisamente la continuidad biológica, creo que es muy fuerte, ¿no? Ahí tenía nomás razón Fausto Reynaga, cuando decía la población boliviana entre el endomestizo y el indígena, o el blanco y el indígena de rasgos morenos, no es fácil que haya, digamos, un cruci biológico, decía Fausto Reynaga. Él decía en su texto, Revolución India, ¿no? Son estas dos poblaciones que existen y que existen como agua y aceite, que no se mezclan, decía Fausto Reynaga. Y en eso creo que fue muy duro nuestra sociedad en términos de racialización. Y creo que este elemento de contenido biológico es la que identifica, digamos, si es un descendiente aymara o quechua fundamentalmente, ¿no? Los aspectos somáticos fundamentalmente. Y no tanto la ocupación, porque en tanto la ocupación de ser indígena hoy, o aymara o quechua, ya no es decir ruralidad, ¿no? Ya no vive en el campo, ¿no? La mayoría del 70% del indígena está en las ciudades, con ocupaciones totalmente diversas. En ese sentido, en términos de clases son totalmente diversas. Hay burgueses aymaras, hay burgueses quechuas, ¿no? Hay clase media, diríamos desde el punto de vista clase indígena, que trabajan catedráticos, docentes, o una, o digo, debe haber... ¿Qué es clase media, don Félix? En términos de clases, sí, porque yo mi estrategia económica fundamentalmente, digamos, se debe a la cátedra universitaria. Pero en términos de identidad de continuidad biológica, evidentemente soy aymara, por ejemplo. Esa es una definición, creo que podría identificar a muchos, ¿no? Por eso, cuando dicen, acusan, ¿por qué te has cambiado de apellado? No es así, muchos, digamos, la mayor parte, para tener mayores oportunidades, ingresar a las universidades, o cualquier institución de formación profesional, evidentemente, en esas épocas, ¿no? No solamente podías acceder precisamente ocultando o camuflando tu identidad, porque esto es un aspecto. Esta es la primera etapa de la, digamos, de todo, digamos, del concepto de autodefinición, en donde el indígena se autodefinía, no como indígena, sino como mistiza, ¿no? Y esto es una etapa. Pero desde los 90 se abre una etapa interesante, ¿no? En donde se revitaliza, digamos, la noción de autodefinirse, ¿no?, como indígena, ¿no? Y se remata con un cúspide, yo diría, ¿no?, en el 2000, ¿no? Precisamente creo que hay que considerarlo, en términos más teóricos, históricos, el rol de Felipe Quispe en términos políticos, ¿no? Evidentemente basados en los textos del indianismo en su conjunto, y particularmente en Fausto Ureñaga. Creo que Felipe Quispe dio una lección muy importante, fundamentalmente, a la generación de, digamos, de los jóvenes, digamos, de 25, 30, que hoy es y que están llegando hoy a 40, ¿no? Cuando, relevante, digamos, cuando discute con Banzer, ¿no?, presidente a presidente, ¿no?, empieza a hacer, remunerar, digamos, remunerar la historia de Tupac Katari, ya, pero actualizado, ya no con caballos, sino con aviones, ¿no?, entonces ya moderniza, ha sido la habilidad de Felipe Quispe, pero fundamentalmente, digamos, la apelación a la identidad en el sentido que existe esa nación, ¿no? A partir de eso empezó un crecimiento de, digamos, de la autodefinición de ser indígena, el orgullo indígena, ¿no? Por lo tanto, ya, digamos, el apellón, yo diría, incluso yo diría, en algunos casos de manera muy exagerada, ¿no?, y hay algunos que empiezan a vestirse, incluso ya como indígena, empiezan a cambiar hasta sus apellidos que habían sido castellanizados, incluso algunos blancos toman, digamos, los apellidos, los nombres, los indígenas, ¿no?, hacen revivir, digamos, los muertos, o, digamos, los ancestrales, ¿no?, evidentemente también hay una tendencia de folclorización, ritualización, pero es un avance de construcción de, digamos, de autodefinición del orgullo de indígenas en la cuestión indígena. Yo creo que esto es una etapa muy importante, que eso llevó, yo diría, en términos políticos, a Evo Morales como presidente, yo creo que fue un rol importante, ¿no? Pero termino con esta parte, digamos, de explicación de identidad. Y nuevamente, digamos, a partir, yo diría, después de la segunda gestión de Evo Morales, nuevamente, digamos, entra en crisis la identidad indígena. No estamos en la misma cúspide. Entonces, como decían, aquí hemos llegado, ahora creo que hay una tendencia de bajada. Yo siento una admiración personal por su sapiencia, por su esfuerzo, por su orientación, aunque obviamente a veces no coincido, pero eso es absolutamente anecdótico. No, Félix, disculpas, porque tuvimos que cumplir con nuestras obligaciones de los auspiciadores. Siga con su análisis, por favor. Yo decía, entonces, la primera etapa es toda la etapa de alienación. No creo que después hubo una apertura, yo les decía, ¿no? De, digamos, relanzamiento en la autoidentificación como indígena. Yo creo que fue una etapa muy importante que duró, yo diría, dos décadas. Evidentemente, aportes, si habláramos en eso, aportes de personas, creo que pasaríamos semanas y semanas, ¿no? En qué sentido, cuál creo que es un aspecto, ¿no? Y eso es la que, digamos, esa autoidentificación llevó, digamos, al presidente, yo diría, en el momento más cúspide, digamos, de identidad indígena. El tema cultural se posicionó como un tema político, además, ¿no? Pero en esta etapa, un poco, yo lo veo, observo empíricamente, pues, esto es una hipótesis que estoy lanzando, ¿no? Es una afirmación, ya, digamos, taxativa, que se me entienda, digamos, la población, pero son observaciones que estoy siguiendo. Yo lo veo una especie de decepción, ¿no? De esa autodefinición tan alta que se ha tenido. En este momento veo una especie de decepción, ¿no? No, precisamente, digamos, creo que la esperanza de la población era más cosas, ¿no? Incluso podemos hablar de voces que dicen, ¿no? Que nosotros estamos quedando mal como indígenas, ¿no? Algunas veces metidas de pata de evo, digamos, ¿no? Cualquier discurso empieza, ¿no? Pero fundamentalmente en la conducción de políticas, fundamentalmente. Creo que la gente, fundamentalmente, Aymara, esto es la otra particularidad de la Aymara, creo que en términos políticos posicionó y siempre creo que es, digamos, la vanguardia política. Entonces tiene políticas bien claras, ¿no? Por ejemplo, hablar, remomerar, claro, la remomeración de Tupac, Qatar, de Sarate, Vilca, para la Aymara, fundamentalmente, Santos, Marcos, todos los luchadores tienen una filosofía bien concreta, ¿no? De constitución de una nación propia, de una identidad propia, de una economía propia, política propia, ¿no? Entonces, decir indígena en términos políticos, ideológicos, significaba eso, ¿no? Ahora, al ver, digamos, al evo presidente, digamos, que las leyes que están saliendo, no solamente orientados nuevamente, puede esto muy, evidentemente, discrepar a todos, hacia la civilización occidental pura. No hay ningún proyecto así serio, realmente, que reivindique al indígena como tal. Como discurso, sí, pero como acción concreta, no lo existe. Entonces, a partir de eso, yo creo que hay una especie de decepción, ¿no? Y además, digamos, digamos, los, digamos, las visiones, digamos, la lógica, digamos, de dar oportunidad a todos, es la visión de la que han inventado la tecnología social, los aymaras y quechua, fundamentalmente, esa tecnología que es sistema de turno y rotación, obligatoria, ni siquiera es voluntaria, obligatoria. O sea, que eso significa, en términos más democráticos, podemos decir, dar oportunidad a cada generación, ¿no? Entonces, esta visión de eternización del poder, que nada es indígena, por ejemplo, entonces, esas cosas van decepcionando, digamos, a la indígena. Y de paso, por último, digamos, el propio presidente, va estigmatizando, digamos, a los indígenas. En ese sentido, en este momento, incluso poner sombrero, esos, digamos, símbolos de los indígenas, incluso para algunos ya se siente un poco, ponerse esos vistimentos como algo vergonzoso, que en un momento fue de muy orgullo, ¿no? Entonces, son estos procesos paradójicos que tiene que vivir, digamos, la identidad. Y para mí es normal también, porque siempre la identidad va acompañado, digamos, a las características políticas. No, Félix, simplemente como si me permite una carambola, retrucar un proceso político de una sociedad mixta, mestiza, pues también tiene sus claroscuros, ¿no ve? Y para un presidente que no solo son quechos eymaras, sino también hay gente del oriente, del sur, pues no lo tiene fácil. No, no, no lo es, pero yo creo que la salida más genial que ha habido en este momento es la democracia plural. Por ejemplo, ha habido, digamos, la constitución plural, creo que ha sido un acierto más interesante, ¿no? Y yo diría, recoge, digamos, a todas las concepciones y las creencias y identidades de toda la población. Mestiza, ideológicamente, yo diría, incluso la gente que tiene tendencia capitalista, socialista, incluso la tendencia indigenista, recoge la constitución, es cuestión de leerla, ¿no? El problema es la aplicabilidad. Si hay esta diversidad, entonces la política, hay un manto, hay un manto con un marco global, ¿no?, para realmente adecuar estas convivencias de estas diversidades étnicas, ¿no? Félix Pachi, muchas gracias, siempre resulta tan estimulante escucharlo y aprender de usted su mensaje. Yo le pediría que su despedida fuera en Aymara, Aymara Aruna, Hecha Pachaja. No, Hecha Pachaja, ¿no? Mi padre, la verdad, no había balagredismo, ¿no? Entonces, acá, acá hay identidad, Aymara, que es su padre, vale, hachao, no, es que aquí, ¿no? O más razón, niñitao, ¿no?, no, niñitao, niñito Bolivia, Aymara, que es su ajiquita, aunque la población es la mayoría, si es una castellana, ¿no?, pero, para la gente, es que está, no, iba a ser hermano, no, 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 creo que acá, proceso, acá, el tanja, y, es que, no, entonces, iba a ser todavía, no, 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 nada, profesional, está llena, ¡kaña, todas las�심, aquí, política, akan, y, espagar, que aquí sin cama